Con respecto al gol, la habíamos entrenado en la semana, yo iba al primer palo y cuando estaba por patear pala me metí una y por suerte me cayó en la cabeza. Y bueno, con respecto a la segunda jugada, cuando la paré, pateé y le pegó un poco mordido. El primer tiempo fue muy bueno, creo que creamos situaciones como para no haber terminado sufriendo como lo hicimos. Y el... no sé si... creo que nunca pasamos un mal momento durante el primer tiempo. Sí, claro, pero si en 45 o 50 minutos que dura un tiempo, vos considerás que solamente por un saque lateral del rival, que fue una situación clara de gol, significó o significaba... significó para vos que la estábamos pasando mal. Entonces, ¿qué quedaría para el rival durante ese primer tiempo? Porque nosotros metimos un gol, un tiro en el palo de Matías, al minuto de juego, no sé si se había cumplido un minuto, Leandro tiene una bajo el arco, y tal vez me esté olvidando de alguna otra. Entonces, me parece que no... no va por ahí el análisis. Ahora, en el segundo tiempo sí, en el segundo tiempo no tuvimos... no tuvimos posesión. A lo mejor, a lo mejor, un poco pensando en... más en cuidar el resultado que en ir a buscar el segundo gol. De manera inconsciente nos metimos atrás y tuvimos después para rematar el partido y no terminar sufriendo como lo hicimos. Bueno, de todas maneras, vuelvo a felicitar al grupo porque hicieron un gran esfuerzo. En el segundo tiempo no pudimos hacer o desplegar el fútbol que ustedes están acostumbrados a ver, pero sí defendimos como lo teníamos que hacer, con mucha garra, con mucha entereza, con mucha agresividad, con mucha convicción que nos tocaba defender en ese momento. Y bueno, lo hicieron los chicos. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Ya se sabe qué elección tiene la Vale? No está confirmada, pero sí es algo que tiene que ver con la rodilla. Está buena la pregunta porque, más allá de la alegría que representa volver a ganar, no haber recibido goles, esto es un poquito, empaña todo esto. Así que esperemos que el resultado sea lo menos grave, principalmente para Gastón. Puedo jugar tanto en la mitad de cancha como de defensor, la verdad que me siento muy cómodo en las dos posiciones y en la posición que me ponga Darío voy a tratar de dejarlo mejor siempre. Sí, estamos muy en deuda con los partidos que jugamos de distante. Así que ahora nuevamente, después de una buena victoria, creo que tenemos otra nueva prueba para poder volver a ganar de visitante, que hace mucho que no lo hacemos. Así que, bueno, tenemos poquito tiempo, nos tenemos que recuperar, fue grande el esfuerzo que hicieron los chicos. Contento por haber ganado y tenemos otra nueva final que es el día domingo en Mendoza. La verdad que me he sentido bien, hace mucho tiempo no jugaba desde el arranque, pero bueno, cuando tu compañero y el equipo te respalda y te da la confianza, uno se siente bien y bueno, creo que hicimos un gran partido y creo que fuimos merecedores de la victoria. La verdad que se hace más fácil cuando tenés jugadores de buen pie, también lo trabajamos la semana y bueno, seguramente a medida que vayan corriendo los partidos, nos iremos sintiendo mejor, nos iremos conociendo más, pero la verdad que es mejor cuando tenés jugadores de esa característica para poder atacar y lastimar al rival. Con Gastón hay una relación que tiene que ver, mucho antes de que nos volvamos a encontrar acá, cuando lo dirigí en mi segunda etapa en Instituto. y sí, tengo un aprecio especial por él y por eso me duele lo que le sucede. Con respecto a la salida de Leandro, no me felicitó ni me dijo, gracias porque estaba cansado, qué bueno que me sacaste. Es entendible que cualquier jugador cuando le toca salir no esté contento, así que no pasa nada. Cosas normales, digamos. Sí, tenemos un objetivo a largo plazo que es entrar al reducido, pero ¿sabes? todo lo que falta para que termine el torneo. Es verdad, uno dice falta mucho, falta mucho, bueno, pero los partidos van pasando, vamos sumando de local, no sumamos de visitante y se van restando las posibilidades. Pero, pero, mirar más allá del domingo no nos dice nada, a lo mejor nos quita un poco de energía. Entonces pongámoslas en ver cómo se recuperan los chicos por el gran esfuerzo que hicieron hoy. Y bueno, que nos iluminemos todos para presentar el mejor once para ganarle a Maipú en Mendoza.